Muchos de ustedes me preguntan que si qué voy a hacer en las elecciones de este 2024. Lo digo claro y contundente, apoyar a Xochitl Galvez para que sea la próxima presidenta de México y que juntos, entre todos, logremos cambiar la realidad de este país. A ver, es pública mi opinión, mi postura con respecto a la alianza del PAN con el PRI. Lo he dicho muchísimas veces y sigo firme en mis convicciones. Sin embargo, al día de hoy tenemos una elección muy clara que hacer quién creemos que es la persona adecuada para encabezar al gobierno en los próximos años y poder lograr cambios positivos para México. Yo estoy convencido que esa persona es Xochitl Galvez y lo digo porque la conozco. Fuimos compañeros en el Senado, luchamos juntos. Es una mujer íntegra, honesta, muy profesional, técnicamente solvente. Por eso estoy convencido de que Xochitl Galvez está por encima de los partidos políticos. O sea, cuando Xochitl tenga que tomar decisiones en el gobierno, yo estoy convencido que va a saber muy bien poner por encima el interés nacional del interés particular partidista. Por eso me convence, por eso la voy a apoyar así, al 100%, sin regateos. Ahora bien, hay una elección igual de importante, que es la elección del Congreso. Y ahí, ¿qué es lo que pienso hacer? Pues apoyar a los buenos candidatos y candidatas del PAN y ciudadanos de bien que se vayan a mantener, mira, firmes en la defensa de este país. Así, sin titubeos, siempre votar a favor de México y jamás por hacerle daño a los mexicanos. ¿Por qué digo esto? Pues porque Murín ha logrado los principales daños para el país a través de reformas dañinas en el Congreso. Que si la militarización de seguridad pública, que si la reforma educativa para quitar la calidad, que si la invasión del Poder Judicial con perfiles subordinados. ¡Basta! Por eso digo, ni un solo voto a nadie que no vaya a tener el carácter de defender a los mexicanos y todo el apoyo a aquellas personas que se vayan a mantener firmes a favor de México. Ahora, pasando la elección, te anticipo que voy a buscar un cambio profundo al interior del Partido Acción Nacional. El PAN tiene que recuperar el rumbo, trae la brújula perdida. Necesitamos volver a hacer ese partido de causas, de identidad, que emocione, que genere esperanza en millones de mexicanos. Pero ya llegará el momento de eso. Hoy la prioridad es la elección presidencial. Simplemente te lo anticipo, porque sé que como yo, hay muchísimas personas que estamos desilusionados del camino que ha tenido el partido en los últimos años. Y quiero que sepas que va a llegar el momento de luchar y que vamos a lograr recuperar el rumbo del Partido Acción Nacional. Pero ya llegará el momento de eso, ahorita, a enfocarnos a lo importante, que es que Xochitl Galvez sea la próxima presidenta de México y que juntos logremos el sueño de millones de mexicanos. Un México mejor, con mejores oportunidades para nuestros hijos y con mejor calidad de vida. Saludos, éxito y ánimo que lo vamos a lograr.